Si de la partida de la quinta del programa, toma la punta Sabelón, en el segundo lugar se ubica por fuera Amador, en el tercer puesto El Gurú, en el cuarto lugar Corazón de León, en el quinto puesto Inembargable, en el sexto lugar Fly Junior Fly, más atrás viene ubicándose Juaneco, a continuación ha quedado Testafé, llegaron así al poste de los 900, en la punta ha quedado Amador a su costado. Sabelón, en el tercer puesto cerca la balanda El Gurú, el que está mejorando por fuera es Mr. Humberto que pasa al cuarto lugar, en el quinto puesto ha quedado Testafé, están en los últimos 600, Sabelón por dentro con ligera ventaja, Amador lo hace por el lado de afuera, muy cerca tercero El Gurú, en el cuarto lugar avanzando Mr. Humberto, en el quinto puesto pica cero, luego está Fly Junior Fly, de esta forma han ingresado a la recta final, Sabelón con ligera ventaja, segundo Amador y tercero por fuera Mr. Humberto, faltando 250 para la meta, ha dominado Amador, de atrás Mr. Humberto pasa al segundo, la lista cerca, último 150 Mr. Humberto entró a dominar, Amador ha quedado en el segundo lugar, tercero Inembargable, Mr. Humberto cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja, y ganó Mr. Humberto, segundo Inembargable, tercero Amador, cuarto en línea, el Gurú, junto con Corazón de León, luego Testafé, gana la quinta carrera del programa, el número 9 Mr. Humberto, con Fernando Tapara.